Estamos hoy aquí para poner de manifiesto la grave injusticia que sufren los trabajadores del campo de nuestra región y la total ausencia de derechos humanos de este colectivo, compuesto en su gran mayoría por personas migrantes de diferentes etnias. Esta situación ha llegado a tales extremos que el pasado sábado día 1 de agosto, un trabajador de 42 años falleció en el centro de salud de Sutuyena de Lorca, cuando sobre las 3 y media fue depositado en dicho centro en tan malas condiciones por un golpe de calor que ni los profesionales de dicho centro ni los de la ambulancia medicalizada del 112 que acudieron a socorrerle pudieron salvarle la vida. Dicho trabajador de origen nicaragüense, que desde el pasado octubre está en nuestro país sin ser regularizado, o sea, sin papeles, se encontraba trabajando en una finca del Esparragal de Puerto Lumbreras, localidad limítrofe con Lorca, en un día con alerta naranja entre las 12 y las 21 horas por altas temperaturas. Tan es así que en una de las pedanías de Lorca, Zarcilla de Ramos, el termómetro alcanzó hasta los 44,4 grados. Hoy aquí queremos ser la voz de todas las personas que por su situación de desprotección sin papeles y por sus condiciones de precariedad se ven abocadas a tener que aceptar condiciones inhumanas que algunos empresarios latifundistas del campo de nuestra región les imponen y que en ocasiones los llevan hasta la muerte. No solo queremos ser su voz, sino que además, nuestras convicciones como colectivo, que trabajamos para que cualquier persona en nuestro país y en nuestra región pueda tener una vida digna, no estamos dispuestos a permanecer callados ante la muerte de ninguna persona, como consecuencia de que sus jefes incumplan las normas de prevención de riesgos laborales, negándoles el agua fresca, un lugar cubierto para comer, no respetar las jornadas intensivas o someterlos a un trabajo a destajo. Pedimos, por tanto, al Gobierno central que derogue con la mayor urgencia posible las dos últimas reformas laborales y decrete una nueva legislación que ponga la dignidad, la salud y la vida de los trabajadores por encima de los grandes beneficios de algunas empresas, que los obtienen incluso a costa de la vida de las personas. También pedimos que cada migrante pueda tramitar lo antes posible su regularización y disponga de sus papeles. Sus papeles son el seguro que en ciertos momentos los puedan mantener a salvo de que su vida peligre, por algunas condiciones de trabajo que ciertos jefes les imponen, porque además le asegura su asistencia sanitaria y, por tanto, su derecho a la salud. Asimismo, pedimos al Gobierno regional que haga todo lo que esté en su capacidad legislativa para impedir que ningún trabajador muera, porque en sus condiciones de trabajo sus jefes no respetan ni implantan las medidas sobre riesgos laborales. Exigimos que estos incumplimientos se penalicen, con multas que den valor a la vida de los trabajadores, si es que una vida se puede valorar en dinero, incluso la cárcel, si la situación de explotación así lo requiere. También pedimos al Gobierno de la región murciana que intensifique las inspecciones en los lugares de trabajo y de los tajos en el campo, que se persiga el trabajo a destajo y se implanten unos salarios dignos, aunque el trabajo no esté regularizado aún. Que se formen las personas para hacer frente a las situaciones críticas en el propio Tajo. Estamos convencidos de que si el trabajador nicaragüense hubiese sido atendido directamente en el campo por el personal sanitario del 112, probablemente hubiesen salvado su vida. Por una sociedad más digna para todas las personas de nuestro país, las yayas y los yayoflautos de Murcia, pedimos la regularización de todas y todos los migrantes, porque ninguna persona es ilegal en ningún lugar del mundo.